La aprehensión o arresto del juez séptimo de sentencia, además del secretario y de un pasante. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Estoy con el doctor Ceballos. Doctor, ¿cuál es la situación jurídica ahora del juez y de las otras dos personas? Lamentablemente estamos nuevamente dentro de un acto de impunidad, de mantener en la impunidad a un juez, toda vez que el fiscal Edgar Rojas ha determinado el simple arresto de este juez que ha sido encontrado en flagrancia dentro de su despacho, haciendo elaborar actas, fraguando actas, por órdenes del juez, este señor Álvaro Apasa, habría estado fraguando y falsificando un acta, porque eso es falsificar, insertar datos falsos es falsificar, pero lamentablemente esa determinación del fiscal Edgar Rojas nos llama la atención. No sabemos si este juez, Claudio Torres, tiene protección por parte de alguna autoridad. Se lo ha denunciado constantemente al Consejo de la Magistratura, se lo ha recusado varias veces, se han denunciado estos actos de corrupción de este juez. El día de ayer se ha llevado a cabo una acción de libertad, donde el juez de forma manifiesta ha referido que este señor Álvaro Ramírez recibe órdenes de él. Esta acción de libertad se ha realizado en el tribunal octavo de sentencia penal, donde él claramente manifiesta y dice, este pasante recibe mis órdenes, y le ofrezco como prueba públicamente el audio de esta audiencia de una acción de libertad realizado en el tribunal octavo de sentencia. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Al más débil, en este caso el pasante Álvaro Torres, es al único que se lo deja en calidad de aprendido. Y el juez se sigue manteniendo en la impunidad. Este juez corrupto que ha sido denunciado, este juez corrupto que estaba obligando a que jueces ciudadanos, un albañil y un panadero, sostengan un proceso penal donde se pretendía incriminar o donde se pretendía condenar a una persona que no tenía responsabilidad, una persona a la cual se le estaba acusando sin pruebas, se la mantiene en la impunidad. Lamentamos esta participación de este fiscal. Hacemos un llamado a que se haga una auditoría jurídica dentro de este proceso y que se intervenga toda vez que se ha denunciado constantemente estos actos de corrupción. El Consejo de la Magistratura se tiene que constituir en parte víctima. Asimismo, se hace un llamado al doctor Héctor Arce, quien ha manifestado que se va a erradicar estos actos de corrupción en la justicia boliviana, pero lamentablemente el juez se encuentra en calidad de arrestado. Si es que este juez no hubiese tenido ninguna participación, ¿qué está haciendo como arrestado? Si es que este informe del DASI refiere que no hay ninguna participación del juez, ¿por qué está arrestado? Eso es lo que no entendemos, pero lamentablemente el único que está en calidad de aprendido es el pasante. Así está entonces la situación luego de este operativo que se ha realizado en horas anteriores, Priscila. Gracias, querido Ramiro. Hay que hacer seguimiento a este tipo de denuncias. Mañana seguro será la consulta también ante el Consejo de la Magistratura respecto a los casos que llevaba este juez en su despacho. Muchas gracias, Ramiro. Hasta más adelante. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos, atención, vamos a hablar de violaciones grupales, vamos a hablar del peligro de las redes sociales. ¿Qué está pasando con el consumo de bebidas alcohólicas en nuestros menores de edad? Este es un factor para ponerse en peligro. Todo esto al retornar con expertos. No se lo pierda esto y más, acá en Todo a Pulmón, luego de estos mensajes. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!